Fluiré en el túnel que va hacia mí Vuelvo a regar mi raíz Muchas teorías y yo sigo así Pesan la realidad que depende de mí No me crucifiques improvisando hoy Mi sueño es mi misión Solo tengo mi voz en mi corazón Y ahí voy Bailaba luz indios, bailamos nosotros La luz renueva el aire, me siento bien No me crucifiques improvisando hoy Mi sueño es mi misión Solo tengo mi voz en mi corazón Y ahí voy Solo tengo mi voz en mi corazón Ah, 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 ah Ah, 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 ah Salve, a byla arte, me siento bien Gracias por ver el video.